La vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, no descartó que el dictamen de la reforma educativa esté casi listo y pueda aprobarse este mes, la reforma educativa se agendaría para subir al pleno, en el momento en que aseguremos una mayoría calificada, pero está casi lista y marzo es un buen mes para aprobarla. Señaló en conferencia de prensa, la legisladora de Morena agregó que también se prevé que la reforma laboral se apruebe. En este periodo ordinario de sesiones que, aunque no es muy amplia, sí es muy importante. Padierna Luna expuso que, se promueve que en esta reforma se incluya una visión de género, para que haya justicia laboral para las mujeres. Trabajadoras, que están en condiciones más adversas que los hombres, afirmó que se ha venido generando un consenso en ambas cámaras del Congreso de la Unión para lograr la mayoría calificada, en el caso de la reforma educativa que requiere, pues reforma constitucional, la educativa se agendaría en el momento que aseguremos una mayoría calificada, la otra, se están afinando algunos términos y, por cierto, las diputadas hemos pedido que esa iniciativa tenga una visión de género porque le faltan aspectos específicos de acciones afirmativas en favor de las mujeres trabajadoras, y es necesario incluirlos, y los aspectos que tiene, concluyó, Q.